ENJ Records, la proyección hacia el éxito y el emperador de Sintunzan a través de QuiroguitaBuenagente.com se complacen en presentar el programa Homenaje a los Grandes. Dime tú, puente de piedra, donde se ha ido, donde se ha ido, al grupo romántico que llegó para quedarse. Para cantarle al amor. Damas y caballeros, permítanme presentarles a Los Chicanos. Los Chicanos. Levántate, no pidas más perdón, olvida que un día me conociste, no sé. Un grupo que sigue cosechando aplausos. Los Chicanos. Yo muero primero, es tu premisa, sobre de mi cadáver, dejar caer. Un grupo que se entrega de corazón en cada uno de sus grandes éxitos. Los Chicanos. Ella me lleva en el alma, y no en la imaginación. Ella con los ojos, y ella con el corazón. Y en los controles de cabina, de QuiroguitaBuenagente, tenemos a Rogelio Pineda. Leobardo Mota. Y Mayra Durán. Quedan pues, en el escenario con ustedes, Los Chicanos. Recuerdo tus ojos, recuerdo tu voz, momentos que juntos pasamos los dos, cuando me mirabas y yo acariciaba tus manos.